El mismo día en la Comisaría Sexta se tomó otra denuncia también por una presunta estafa. Este es el sábado, ¿no es cierto? Ajá. También el sábado. Sí, sí. Donde una mujer de 34 años me indicó haber comenzado a recibir distintas notificaciones en su correo electrónico que alertaban sobre distintas compras, un total de aproximadamente 6 compras en distintos comercios de aquí, de la zona de Cutralcoy, Plaza Huíncul, reconocidos comercios, inclusive la estación de servicio full de Plaza Huíncul, la que está en la salida junto al puesto de caminero. Esta situación les resultó llamativa, por lo cual de entrevista por allí con su hija logró determinar que posiblemente la tarjeta de mercado pago le había sido extraviada en ocasión de que había ido a cargar combustible a esa estación de servicio, motivo por el cual se acercó, solicitó por sí verificar las cámaras de seguridad y efectivamente se advierte, digamos, en el horario en que ella coincide en haber acudido a esa estación de servicio, la salida del baño de un hombre mayor de edad, el cual estará sujeto para determinar posible vinculación con este delito de estafa. La persona sufrió damnificada por la suma aproximadamente de 160.000 pesos en distintas compras por sumas menores de entre 18.000 y 25.000 pesos. La más sustanciosa, digamos, fue la de la estación de servicio que suma aproximadamente 35.000 pesos de carga de combustible. Interviene la Fiscalía Local de Cutralcoy, personal de investigación en las labores de campo.